Hola amigos, ¿cómo están? Venimos a mostrarles un departamento que tenemos en arriendo en la comuna de La Cisterna. Este es un departamento de dos dormitorios, dos baños, que está ubicado en Avenida Fernández Albano, 192. Es un departamento muy bonito, de bonitas terminaciones. Incluye estacionamiento, ¿sí? Viene con cocina americana, como lo pueden apreciar. Cuenta con muebles aéreos y muebles de base. Viene equipada con encimera, gas, campana y su horno. Nos encontramos en el sector del living, que tiene conexión con la terraza. Este departamento está ubicado en un piso dos, lo que no es muy alto. Tiene vista hacia la avenida. Tenemos el espacio al refrigerador. Y acá, en el acceso al departamento, tenemos un mueble donde va la instalación para la lavadora. Este es el espacio para instalar la lavadora. Esta es la vista que tiene el departamento. La calefacción de agua caliente es a través de Calefón. El edificio es muy bonito, cuenta con áreas verdes. Ahora nos vamos a dirigir al sector de los dormitorios y los baños. Tenemos por acá un baño de pasillo. Es un baño completo con tina. Segundo dormitorio, que es espacioso, no es tan pequeño. Sí, cuenta con clóset de este lado. Y del otro lado también tiene un clóset de dos puertas. Acá entra cómodamente una cama de dos plazas, más un escritorio. El departamento se entrega con focos y con barras para cortinas. Nos vamos al dormitorio principal. Tiene la misma vista que el sector del living. Tenemos un clóset de dos puertas, con divisiones interiores. Y nos vamos al baño. Aquí es baño completo. El departamento tiene muy bonitas terminaciones, súper lindo. Pueden coordinar una visita con la ejecutiva en los datos que están en la publicación. Para que así obtengan mayor información. Y ella les puede indicar cuáles son los requisitos que estamos solicitando. Los esperamos. Que estén muy bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.